Vámonos, vámonos, dice Vámonos a bailar Vamos a cotorrear, hay que disfrutar la vida, todos vamos a loquear También hay una sorpresa, quien cree que va a tocar El compa del Dani Félix, el baile va a amenizar Vámonos, 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 vamos a disfrutar Recuerda que en las pachangas hay sérico y algo más Con todos mis camaradas, así me ha gustado andar No me importa lo que digan, yo me siento a todo dar Yeah, that's right Vámonos, vámonos No se tancó dos plebadas, ya saquen pa'l Caguamón Hagamos la coperacha, pa' comprar un pericón El que no quiera poner, lo mandamos al carajo Aquí yo pongo mil pesos, ya saben que no me rajo Vámonos, 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 vamos a disfrutar Recuerda que en las pachangas hay perico y algo más Con todos mis camaradas, así me ha gustado andar No me importa lo que digan, yo me siento a todo dar No se me queden sentados La raya se va a borrar Mejor busca a tu pareja Que el baile va a comenzar Te pírate la botella, para que agarres valor Después te fumas un gallo, pa' que subas al avión Vámonos, 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 vamos a disfrutar Recuerda que en las pachangas hay perico y algo más Con todos mis camaradas, así me ha gustado andar No me importa lo que digan, traigo money pa' gastar Vámonos, 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 Alfredo Tierra 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 Tierra